¿Qué tal? Bienvenidos a Bento. Ya estamos para compartir con ustedes, para hacer de esta jornada algo grato, algo simpático. Tener la idea de poder compartir con ustedes, como siempre lo hemos hecho. Fíjense que la semana ha sido bastante agitada. Los equipos de emergencia han tenido que reunirse, están preparados todos los municipios para poder enfrentar las situaciones del frente de mal tiempo que está anunciado en su momento, que se ha dicho, que las autoridades lo han destacado, Santiago, la región del Vío Vío, la zona central o centro-sur, tienen dificultades. Estamos atentos. El Coquilín recién se reunió el martes recién pasado para poder coordinar acciones, estar muy atentos a lo que pueda venir en estos días. Así que todo el mundo trabaja en ese punto. Pero hay otras cosas, ¿no? Las ciudades no se detienen, el trabajo continúa, las actividades, los eventos se van dando. Es así como la Comuna de Corbún está preparando para este viernes, van a estar dando a conocer lo que es el programa de aniversario de la Comuna y el acto o la actividad se va a desarrollar en el sector de Mable Sud. Y allá estaremos como evento para poderles contar detalles en el transcurso de la próxima semana y del programa, ¿no es cierto?, del día jueves, en el resumen que hacemos para ustedes. Fíjese que se trabajó bastante en terreno, en varios sectores para instalar, lo hicieron una semana pasada en Caracol, hoy en Millamalal, arreglar el tema de las luminarias en algunos sectores que los vecinos habían hecho sentir esa necesidad a la autoridad comunal. El alcalde Pedro Pablo Muñoz, con los equipos que corresponden en el municipio, han estado haciendo el trabajo. Y esto es lo que hemos recopilado de acuerdo a lo que ellos han informado. Estamos agradecidas, hace tiempo, años, que estábamos esperando que los vecinos también lo arreglaran porque hace mucha falta aquí, el camino está muy oscuro, en los vecinos hay casas, hay hartos adultos mayores y ahora con el asunto del camino los autos pasan muy rápido. Entonces uno en la noche facilita que la puedan chocar algo porque los autos no respetan nada. Uno tiene su línea para pasar pero no respetan nada. Entonces ojalá dure, que los vecinos cuiden también, porque hay una necesidad muy grande que hace aquí la Junta de Vecinos Mía Malal y creo que es un tramo y después se va a seguir con Guaso Campesino. Yo quisiera darle la gracia también porque ayer vino a arreglar unos callejones aquí, el callejón de los Zúñiga y el callejón de los Galdame. Igual que darle la gracia porque ahí estaba harto complicado para los vecinos, algunos no podían salir para afuera pero se hizo algo y se le agradece todo el apoyo que los dio. Todos los días de una otra manera estamos tratando de solucionar los problemas que se van dando en las distintas comunidades. Por ejemplo, aquí en Villa Malal hace tiempo que están con problemas del sistema de alumbrado público porque en algún momento hubo una quema y se quemó el cable conductor. Por lo tanto quedaron un tramo sin electricidad. Hoy día se está haciendo un tendido nuevo y se están colocando las luminarias que son necesarias para tener una buena iluminación específicamente en este sector de aquí donde hay más población aquí en Villa Malal como lo dije recién. Así que como alcalde todos los días de una o de otra manera y como municipio solucionando los problemas de nuestra gente. Estaba viendo hace tiempo lo que era iluminaria y bueno ahora ya salían. Entonces yo creo que van a estar todos contentos por el tema de... O sea, no sé, la gente va a andar más segura. El tema de los adultos mayores, de los niños, todo. Entonces es bueno para el tema de la comunidad. Se agradece a todo el equipo municipal, especialmente al alcalde. Que gracias a él se van haciendo mejoras en el sector y se van notando. Eventos en Canal 5 compartiendo la jornada como cada día jueves a partir de las 22 horas. Repetición el sábado a las 19 horas. Y en nuestro canal YouTube que los puedan ver en forma paralela. Póngale like, comparta, en fin. Pero lo invitamos, ¿ya? ¿Le parece? Fíjese que se realizó la supervisión de las obras civiles en la cancha de fútbol del sector La Puntilla. Esto guía para la precordillera. Ahí estuvieron las autoridades revisando, viendo y salieron algunos detallitos. Pero esto es lo que nos comentan quienes son principalmente protagonistas. Uno de los dirigentes de ahí del sector que dio a conocer su punto de vista y lo que le dio a plantear al alcalde en su momento. Alcalde de Longaví supervisó obras civiles de nueva cancha de fútbol de la localidad rural La Puntilla. La máxima autoridad comunal, Cristian Menchaca, destacó los avances de la obra y el anhelo de la comunidad de contar con un campo deportivo de primer nivel en el sector rural ya mencionado. Una iniciativa que cumple las expectativas de la comunidad de seguir construyendo espacios comunitarios que apunten a la vida sana. Por su parte, Carlos Roca, tesorero del Club Deportivo La Puntilla, se mostró conforme, contento de la visita de la autoridad comunal. Para recibir la obra. Hay un pequeño detalle, pero lo van a sacar de aquí al martes. Estamos conformes, estamos contentos con lo que tenemos, con el avance de la empresa. Así que también la visita del alcalde, también nosotros lo dejamos ahí conformes. ¿Qué significa este proyecto para ustedes como sector? No, para nosotros este es un proyecto muy grande por año, que estamos muy auspiciosos de tenerlo y hoy día ya lo tenemos a alcanzar nuestra mano. Así que muy contento todo el sector y que el club está muy contento y le da ganas de llegar luego a jugar acá a disfrutar nuestro estadio. Alrededor de 110 millones de pesos se han repartido en más de 24 organizaciones sociales de la comuna de Linares. Esto es con el Fondo de Desarrollo Vecinal, año 2024, que se hizo el llamado, periodo de aniversario de Linares, en fin. Ya está la gente seleccionada, los que van a tener posibilidad con estos proyectos, donde van a haber cambios interesantes, luminarias, todo eso. Pero el alcalde de Mano Mesa, junto a John Sánchez, director de ECO, dieron a conocer detalles y manifestaron su alegría de haber podido responder a los planteamientos, a los proyectos de las diversas comunidades. Fondo de Desarrollo Vecinal 2024, más de 24 juntas de vecinos urbanos y rurales, se han adjudicado más de 110 millones de pesos para proyectos que van en directo en beneficio de la seguridad de todos y cada uno de ustedes. Bajo esa lógica, el FONDEVE ha sido un factor fundamental en la gestión de nuestro alcalde Mario Mesa. En estos casi ocho años, hemos cuadruplicado los fondos que le hemos entregado a las juntas de vecinos, ya que sabemos que van en directo apoyo en el número de requerimientos que tienen. Estamos comprometidos no solamente con la organización, con las juntas de vecinos urbanos y rurales, pero sobre todo con la seguridad. Ponemos a disposición estos fondos concursales, los presupuestos participativos que tenemos para todos y cada uno de ustedes. Esperamos que a contar del segundo semestre, poder entregar también a los vecinos que fueron postulantes, que postularon a sus juntas de vecinos, que tienen el aporte ahí, para poder mejorar la calidad de vida de cada sector de nuestro linares. FONDEVE 2024, una tremenda iniciativa que hemos replicado ya hace muchos años. Pablo de Bañe, ex concejal de Linares, investigador botánico, estuvo hace algún tiempo atrás en Hornopilén. ¿Y sabe lo que encontró allí? Un alerce milenario de más de 5.000 años. Y nos va a comentar con respecto a este tema. Hola, mis queridos compatriotas, desde Vivero, Cristal del Monte, hoy día les quiero mostrar este tronco, pero este tronco, aunque ustedes no lo crean, es el tronco más longevo del planeta. No es un tronco petrificado, no es un fósil. Les voy a explicar por qué. En Hornopilén hay un individuo de alerce que tiene más de 5.000 años. Yo conozco muy bien el alerce que está en el Parque Nacional Alerce Costero. ¿Ya? En este parque hay un alerce que se le hicieron unos estudios que tenía más de 5.481 años. Pero el fuste no era tan ancho, el tronco, para que se entienda, no era tan ancho como este alerce que está en Hornopilén. Este alerce no está vivo, lamentablemente, porque cumplió su ciclo, que se entienda bien, no lo cortaron. ¿Ya? No lo cortaron. Después se desprendió porque cumplió, evidentemente, ya su edad, que fueron más de 5.000 años. ¿Y por qué está este tronco acá? Porque como el árbol cumplió su ciclo y se desprendió, se está empezando, obviamente, que a degradar. Y es todo, digamos, un proceso, toda una sincronía, por decirlo, porque cuando estos tronquitos se están descomponiendo, para que se entienda bien, empiezan los helechos, los musgos, empiezan las enredaderas. Todo un mundo, todo un mundo que nosotros tenemos que entender y respetar y cuidar. Pero estos estaban tirados y, lamentablemente, iban a ser, en cierta forma, alterados, ya sea para leña o ya sea para que se siguieran pudriendo, pero en lugares agrícolas. Entonces, yo conversé con un dueño de ese terreno donde estaba Salerce y él me hizo esta donación, antes de que, evidentemente, se perdiera. Y aquí está. Y este tronco pertenece a ese árbol. O sea, por eso yo dije, al principio de este video, que es aquí el tronco más longevo del planeta. ¿Y por qué el planeta? Porque los Alerces son los más longevos del planeta. Es por eso. No los más altos, no los más anchos, pero son los más longevos. Y aquí hay un tronco. Así que estoy muy agradecido con esa familia, ¿verdad? De Ornopiren. Y esa es la idea. Seguir investigando sobre, no tan solo el Alerce, sino que todas las especies nativas de Chile. Recuerden siempre que el Alerce es el árbol más longevo del planeta y cumplen ciclos. ¿Qué quiere decir que cumplen ciclos? Que no todos los años yo puedo recolectar las semillas. Cada 5, cada 7 o cada 10 años yo puedo recolectar las semillas. También son complejos, pero son nuestros patrimonios naturales. Recuerden siempre también que la peor catástrofe en la historia ambiental en este planeta fue con este arbolito. Porque se incendiaron más de un millón de hectáreas. Imagínense cuántos arbolitos hay en una hectárea. Millones y millones de Alerces. Pero de más de 3.000, 4.000, 5.000 años, tendrían que pasar más de 2.000 años para que volvamos a recuperar en algo esa aberración que nosotros causamos. Así que siempre, ojalá, a tratar de compensar y a tratar de ir en rescate también de esta especie. 9, 62, 43, 36, 85. 9, 62, 43, 36, 85. Y ese celular les va a enviar mucha información referente a todas las especies nativas de Chile. Porque a eso me dedico, única y exclusivamente, a propagar, rescatar y aclimatar nuestros tesoros naturales. Mi saludo cordial a todos ustedes. Les preguntamos a los usuarios de la farmacia comunitaria qué opinaban de ella. Y estas fueron sus respuestas. El ahorro es bueno porque ahora que estamos mal, que están todas las cosas tan caras para el centro, acá economiza harto uno. Yo por lo menos ahora he estado comprando bastante remedio y mis ahorros me han aguantado y me alcanza para todo. Porque es excelente la atención, es muy bajo. Son muy bajos los precios. Es harto el ahorro. Muy bueno en comparación a las otras farmacias. Nos sirve harto. Que no duden y que se vengan a inscribir porque va a ser un beneficio para ellos. Bueno, yo estoy indita del año pasado. Empecé con problemas de salud, por lo tanto, empecé a usarla más porque en realidad me salen mucho más baratos los remedios que una farmacia haga normal. Buena atención, me ha dado buenos resultados. Así que un 7. He comprado para la vitamina D. También he comprado para el sistema nervioso. Cosas así más que nada. También porque tengo en este momento problemas de hígado y todo un montón de cosas. Sí, que se ven que toda la gente del año hay que inscribirse porque como le digo uno ahorra mucha plata. Es cosa de hacer las cotizaciones y se van a dar cuenta que vale la pena. Que lo hagan. Es una buena elección. De verdad. En rodamientos Rodalín. Solo tiene las mejores marcas, originales y alternativas. Rodalín S.P.A. Líder en rodamientos. Rodamientos, retenes, crucetas, cadenas, piñones, correas, sellantes y lubricantes, línea de extractores y piezas mecánicas. Reparto a domicilio y atención de emergencias. Informaciones y catálogo www.rodalín.cl Rodalín, El Linares, Jumbel 797, Parral, Victoria 322. Somos Rodalín S.P.A. Líderes en rodamientos. Nos esperamos. El Linares y Parral. Instituto Educacional Adultos Javiera Carrera. Te invita a nivelar tu enseñanza media en la modalidad 2x1 totalmente gratis. Recuerden, es una gran oportunidad. Matrículas disponibles. Comunícate al 732213-208 o en O'Higgins 763. Sedes en Colbún, O'Higgins 556 y en Panimávida, Catedral 12. Instituto Educacional Adultos Javiera Carrera. Generando oportunidades. Eventos en Canal 5, compartiendo con ustedes, como siempre, a las 22 horas los jueves y los días sábados, repetición a las 19 horas. A través de nuestro canal YouTube también nos puede ver, de todas maneras. En la localidad de Panimávida, donde está el CEPFAN de esa comuna de Colbún, están trabajando en la actualización de datos de los usuarios del CEPFAN. Y es importante que lo asuman, lo tengan claro las vecinas y los vecinos de esa hermosa localidad turística de la comuna de Colbúnense. Nosotros acá, nuestra principal función es tener las agendas dispuestas para los profesionales día a día. Suspender horas. Tenemos un convenio de... un programa de resolutividad que damos horas de oftalmología, imaginología, y de otorrino también. Entonces, nuestras mayores prestaciones es el servicio de la comunidad. Nosotros estamos todo el día, 24-7, llamando a los pacientes y haciendo estas prestaciones. La importancia de que la gente tenga los teléfonos actualizados es que nosotros te entregamos muchos servicios. Estamos citando para oftalmología, estamos entregando mamografía, tenemos horas médicas que cancelar o dar. Y si la gente no tiene los teléfonos actualizados, nosotros de verdad, que esto es el cuello de botella más grande que tiene SOMES. Porque la gente cree que actualizando su teléfono y no el de su familia, está todo bien. No, quedamos con muchos teléfonos que no tenemos y no podemos ubicarlos. Pacientes que no tengan su credencial de inscripción deben acercarse para actualizar, ya que necesitamos tener la cantidad real de usuarios que atendemos. Con eso nosotros podemos postular a nuevos proyectos como un centro de salud. Además, con esa cantidad real de usuarios, nosotros podemos solicitar más profesionales y podemos ampliar nuestra red de atención de profesionales. Nuestros inmigrantes que llegan indocumentados se pueden acercar al centro de salud para poder otorgar el NIP, que es el RUT provisorio. Además, otorgamos FONASA, que es el carente de recursos. Ahí estaban los detalles que nos entrega Paola López y Alicia Castillo, que son responsables de las diversas divisiones, ¿no es cierto?, del CEPFAN, de la localidad de Panimavia, Comuna de Colbún. Cambiamos de tema. Hubo primarias en Linares. El ganador fue el actual concejal Michael Concha, del Partido Socialista. Y conversamos con él con respecto a su punto de vista y su directriz a lo que va a ser su campaña para ir a la elección de alcalde en la comuna de Linares en los próximos desafíos que vienen en octubre. Pero esto es lo que nos comenta desde su punto de vista, desde lo que nosotros le planteamos. Hola, muchas gracias. Sí, contento por la convocatoria, contento por la gente que participó con nosotros en estas primarias que se realizaron hace poquito, el día domingo 9 de junio, más de 2.000 personas estuvieron con nosotros, acompañándonos. Éramos tres candidatos. Ese día obtuvimos el 40% de la votación y eso nos permite hoy día ser la candidatura que va a llegar a la papeleta de la centroizquierda en octubre próximo. Bueno, ¿y cuáles son los ejes a manejar? ¿Los puntos principales que se proponen en lo que viene a esta campaña? Algo fundamental para el caminar de una buena gestión municipal, es la mejor gestión, una transparencia total, una probidad en esto, hay que trabajar en base a los recursos que tenemos y trabajarlos de forma seria y responsable. Yo creo que esos tres ejes de gestión, probidad, transparencia, es lo que nos va a motivar para desglosar posteriormente lo que va a ser el programa municipal que vamos a entregar a la ciudadanía muy prontamente. ¿Hay equipos trabajando ya, equipos conformados o están en esta etapa? Estamos armando equipos, estamos armando equipos, ya pronto vamos a tener las reuniones políticas que tenemos que sostener con los distintos partidos políticos, hay un programa que se está trabajando, que ya lo veníamos trabajando junto a Marco Ávila y Jesús Roja, lo queremos darle un poquito más de cuerpo para después ir consensuando también las propuestas que nazcan de los partidos políticos también que son parte de esta candidatura y del mundo independiente, ojo, también el mundo independiente está realizando sus propuestas y quieren ser plasmadas también en este futuro plan de gestión municipal. ¿El compromiso de apoyo de quienes fueron sus contrincantes en esta primaria está marcado, se hace notar o aquí se separan las aguas? No, no se separan en absoluto, se fortalecen aún más habíamos tomado distintos acuerdos y dentro de ese acuerdo era cuadrarse detrás de la candidatura que saliera electa. En este caso me tocó ser a mí el candidato que salió electo y de las otras dos candidaturas también se van a poner a disposición muy prontamente para ir trabajando en el aspecto de una ciudad donde todos y todas tienen cabida en este aspecto. Y la verdad las cosas esperaban, pero no estamos desconformes, ojo, porque dentro de la votación estamos hablando de 2.300 personas aproximadamente que participaron en esta elección municipal primarias, pero hay comunas que doblan el padrón electoral de la ciudad de Linares y donde la participación fue menor a la de nosotros. Entonces, creemos que hoy día invalidar o denostar a la gente que participó de estas primarias es faltar el respeto. Yo valoro la asistencia, la concurrencia de hombres y mujeres que vinieron de distintas partes de Linares del campo, de la ciudad a emitir su sufragio y elegir la mejor candidatura que ellos estimaban conveniente. En este caso, la que resultó electa fue la candidatura a la cual represento. Querer insistir, pero no se hace sentir, no se hace ver de que puede ser un poco piso para sustentar una candidatura, una campaña. Piso, creo que no. yo creo que a lo mejor hubiese sido más cuestionado si hubiese sido el candidato elegido a EO. Hoy día se hizo un ejercicio democrático, válido, voluntarioso, donde la gente plasmó su opción y eso también se merece un respeto porque los partidos hay que jugar los estimados. Se juegan a estadio lleno o con poco público o con nada de público y en este caso nos tocó jugar con poco público esta elección de primaria y estamos conformes, la verdad. creo que obtener casi 900 votos hoy día nos permite también salir fortalecidos porque hicimos el ejercicio democrático, había tres candidaturas, hubiésemos querido que fueran más, pero hubieron tres candidaturas en las cuales participaron y salió una electa y en la cual en base a eso vamos a trabajar para octubre de este año. La campaña comenzó el día domingo a las seis y media cuando conocimos los resultados, de ahí en adelante comenzamos a trabajar con el equipo que ya estaba conformado y vamos a empezar a darle más cuerpo de lo que ya teníamos a las propuestas que teníamos que queremos presentar a las ciudadanidades. Es sumamente importante agradecer, yo creo que hoy día la gente que no milita en los partidos políticos también fue la que fue parte de este proceso, la invitación es a la unidad a trabajar en equipo, a trabajar con todos y todas sin distinción religiosa ni política ni de nada, queremos que el crecimiento de la ciudad sea para todos y con todos y para eso vamos a trabajar arduamente para hacer una alternativa real, precisa, concisa, con transparencia, propiedad y una mejor gestión para el municipio de Linares. El concejal Ávila ha sido pieza fundamental junto al concejal Rojas han sido dos personas, dos concejales que han sido el puntapié inicial de esta candidatura y son hombres ancla de los cuales pudimos lograr el objetivo que nos habíamos propuesto para las primarias. Van a seguir siendo parte del equipo, ya vamos a tener el jefe de Gavir, perdón, el encargado de la campaña lo vamos a dar a conocer y vamos a elegir la mejor opción. Hoy día puede ser Marco, puede ser Jesús, puede ser Rodrigo Hermosilla, cualquiera de estos nombres que yo les he mencionado son las personas que se van a hacer cargo de la campaña para llegar al municipio 2024. Michael Concha salvo es candidato a alcalde entonces por la centroizquierda del Partido Socialista y que va a la papelita de las próximas elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores, en fin, que corresponden en el mes de octubre. Pero fíjese que tiene un equipo que ya está trabajando, bueno, lo estaba acompañando, el actual concejal del Partido Socialista también, que es Marco Ávila, que va a la reelección, pero va a estar de la mano ahí, trabajando en la campaña de Michael Concha. Y esto lo que comenta Marco Ávila. Contento en definitiva, Freddy, porque hemos abordado con éxito la primera de las tareas que nos hemos planteado. Esto tenía que ver con superar, triunfando, por supuesto, las primarias que se había propuesto la centroizquierda. Contento porque los ninarenses dieron una prueba de vida cívica que también es importante para nuestra comuna. Más de 2.300 personas participaron tomando la decisión respecto de quién es el mejor candidato para liderar la propuesta de un nuevo Linares. Y hoy esta propuesta la lidera nuestro candidato. Nuestro candidato que además es del Partido Socialista, que es un muy buen amigo, que es un concejal que ha ejercido su función durante tres periodos. y hoy día nos debemos abocar principalmente a la tarea de construir una propuesta interesante que sea capaz de abrazar todos los intereses de lo que Linares necesita, por supuesto. Y hoy día solo nos queda dedicarnos a la tarea principal que es la madre de todas las batallas que se va a realizar en octubre 26 y 27 de acuerdo a lo que establece la ley. ¿Qué tiene planificado ya para enfrentar la campaña? Lo primero es tratar de constituir un potente equipo de trabajo, fortalecer lo que ya veníamos desarrollando por supuesto que nos permitió abordar con éxito las primarias pero hoy día es fundamental generar las instancias que permitan recoger las propuestas de los candidatos que también participaron en estas primarias de la centro izquierda y también ser capaces de mirar lo que hoy día requiere la ciudadanía que no necesariamente son militantes de partidos son integrantes del mundo independiente que participaron activamente de este proceso de primarias Bueno, usted también va a ir a la reelección dicho sea de paso Sí, por supuesto también nos corresponde someternos a evaluación en octubre yo lo planteo con toda la fuerza digo que la democracia nos permite cada cierto tiempo ir evaluando nuestras autoridades por lo tanto estamos trabajando para precisamente evaluarnos en octubre pero fíjese que cuando uno realiza las cosas bien se queda con tranquilidad yo tengo la sensación de que hemos realizado una buena gestión por lo tanto tendríamos que al menos ser bien evaluados en octubre próximo Importante destacar que hay un trabajo muy fuerte detrás y esperamos los próximos días conocer ¿no es cierto? quiénes van a ser todos los candidatos creo que hay muchos candidatos hay como 60 o 70 candidatos concejales alcalde irán a haber 4 o 5 o 6 quizás va a la reelección tengo entendido Mario Mesa Vázquez hay todo un manejo que se va a conocer en los próximos días seguramente pero es lo que tenemos la señora Miriam Alarcón también es candidata independiente candidata alcalde de la comuna de Linar cambiamos de tema el COGRIC ha estado funcionando la delegada ha hecho una reunión recién en la semana esta tarde realizamos un COGRIC provincial un COGRIC preventivo dentro del plan invierno y también dentro de las recomendaciones que tenemos que realizar a las tomadores de decisión en este caso los encargados de emergencia comunal y las autoridades también de los municipios en víspera de lo que va a ocurrir dentro de este sistema frontal que es la tercera oleada que estamos recibiendo en estas últimas semanas agradecer a los ocho encargados de seguridad y de emergencia presentes en este COGRIC la verdad es que estuvo toda la provincia representada en forma presencial agradezco el sacrificio de transportarse hasta acá de traer la información actualizada estamos en contacto en forma telefónica permanente con toda la autoridad y todos los encargados por eso es que pudimos dar respuesta en forma rápida y también estuvimos al tanto de lo que ha estado ocurriendo en el sistema frontal anterior lo importante es que la comunidad tenga la tranquilidad de que tenemos coordinación tenemos flujo de información entre los distintos entes que corresponden a los que tienen que atender la emergencia y les pedimos siempre cuidar la vida por sobre todo también tomar los resguardos en cuanto a proveerse de alimentos de combustible porque vamos a tener precipitación y posteriormente un frente frío por lo tanto es importante buscar alguna fuente de calor para poder superar las noches y las tardes que van a estar bastante frías el llamado es ese al autocuidado y sobre todo como comunidades fortalecerse y coordinarse ante este sistema frontal que va a llegar a la provincia estamos en el desarrollo de un nuevo sistema frontal similar del semana pasada en cuanto a las precipitaciones y el viento pero tenemos la diferencia importante de que la isoterma está un poco más baja eso significa que no va a precipitar tanto sobre la nieve que tenemos en cordillera por lo tanto la cantidad de derretimiento de nieve tendría que ser menor sin embargo no hay que desestimar porque los pronósticos son precisamente pronósticos pueden variar tenemos precipitación igual importante hay alguna zona en la zona precordillerana donde se estima precipitaciones cerca de los 60 milímetros y también tenemos nevada hasta 60 70 centímetros de nieve en la zona cordillerana por lo tanto hay que estar atento a las condiciones del tiempo hay que difundir las recomendaciones especialmente todo lo que tiene que ver con el autocuidado a las personas tratar de no exponerse en las zonas inundables lo posible no transitar por aquellos los caminos que están dañados tener cuidado mucha precaución con los sistemas de calefacción dentro de las viviendas también con las estufas cualquier tipo de calefacción siempre tiene un riesgo asociado por lo tanto hay que estar permanentemente monitoreando hay que estar ventilando cuidado con la conducción también tenemos que lamentar algunos accidentes de tránsito con consecuencias graves en la provincia y también muchas veces producto de la disminución de la capacidad de los conductores de conducir precisamente con sistemas frontales importantes en rodamientos rodalín solo tiene las mejores marcas originales y alternativas rodalín SPA líder en rodamientos rodamientos retenes crucetas cadenas piñones correas sellantes y lubricantes línea de extractores y piezas mecánicas reparto domicilio y atención de emergencias informaciones y catálogo www.rodalín.cl rodalín en linares yumbel 797 parral victoria 322 somos rodalín SPA líderes en rodamientos nos esperamos en linares y parral instituto educacional adultos Javiera Carrera te invita a nivelar tu enseñanza media en la modalidad 2x1 totalmente gratis recuerden es una gran oportunidad matrículas disponibles comunícate al 7322 13 208 o en O'Higgins 763 sedes en Colbun O'Higgins 556 y en Panimávida Catedral 12 Instituto Educacional Adulto Javiera Carrera generando oportunidades estos son 5 consejos que puedes utilizar para prevenir las caídas en el adulto mayor primero realiza actividad física regularmente segundo utilizar calzado cómodo tercero utilizar el bastón adecuadamente cuarto procura encender la luz en las noches cuando tengas que ir al baño 5 evita tener tus mascotas dentro de la casa porque podrías tropezar con ellas mientras caminas ayúdenos a mejorar la salud de las personas compartiendo este video la comuna de Colbún entra a su fase de aniversario de la fundación de la comuna de la creación de la comuna lo dijimos que este viernes en todo caso se está dando el vamos en un evento en la localidad de Mable Sur que lo vamos a comentar en la próxima semana aquí en el programa seguramente con el alcalde Pedro Pablo Muñoz y todos quienes trabajan y tienen que ver con estas actividades principalmente él como autoridad que es el que lleva adelante esta iniciativa hay fondo concursable la prevención es tarea de todos seis son las posibilidades que existen para ser seleccionados y poder ganar uno de estos recursos que son de 500 mil pesos la base para que presenten pequeños programas que puedan combatir el tema de la droideicción alcoholismo droideicción y otros así que tienen plazo pueden presentar esta documentación en la oficina de partes hasta el día 24 de junio si no me equivoco pero es el tiempo que hay para que puedan concursar así que por lo tanto eso es para la gente de Colbún para todas las organizaciones comunitarias sociales de Colbún ya ok pero esto es lo que nos explica Gustavo Parra que es precisamente el director de seguridad de esa comuna abogado de profesión por supuesto en el mes de junio la municipalidad celebra un nuevo aniversario de la de la comuna de Colbún y es en el marco de esta celebración que el señor alcalde decide ya por tercer año consecutivo lanzar nuevamente la postulación a las micro iniciativas para las organizaciones comunitarias de la comuna que implica esto que cualquier organización comunitaria de la comuna va a poder postular a un fondo de micro iniciativas que se divide en distinto en distinto ámbito como por ejemplo ámbito deportivo cultural artístico cualquier ámbito que diga relación con realizar alguna actividad de carácter preventivo estas micro iniciativas son en el marco como les decía de la celebración de la comuna pero tienen un fin que es un carácter preventivo vale decir desarrollar cualquier actividad que pueda ayudar a usar de buena forma el tiempo libre y prevenir el consumo de alcohol y drogas estas micro iniciativas las lidera el programa Senda Previene y ya a partir de este lunes van a estar disponibles para ser retiradas las bases en la oficina de Senda Previene y se van a recibir las postulaciones hasta el día 24 de junio de este año para ya el día 27 de junio dar a conocer cuáles van a ser las seis micro iniciativas seleccionadas para entregar estos fondos como les decía de 500 mil pesos y puedan ejecutar las actividades a las cuales postulen de aquí a fin de año el año pasado tuvimos una alta participación de las organizaciones comunitarias donde se adjudicaron distintos proyectos como por ejemplo hubo talleres de cine hubo algunos talleres de yoga que se realizaron en juntas de vecinos también algunos un poco más en el ámbito artístico de pintura así que estuvieron bien novedosos y este año esperamos que también las organizaciones se motiven a participar y gustosos los vamos a estar esperando para ayudarlo y guiarlo en esta en esta y no podemos dejar de recordar que el amigo Gustavo Parra es un excelente bailarín de cueca campeón y de los buenos así que aprovechamos de saludar a la distancia también a don Gustavo Parra dijimos abogado de profesión en todo caso y él tiene la responsabilidad de seguridad en la comuna de Golfón ¿qué tenemos acá? en Linares el alcalde ha estado haciendo gestiones se ha estado moviendo ha estado preguntando insistiendo qué pasa qué pasa con el hospital de Linares para responder a lo que la comunidad también pone en el tapete no es un tema de la municipalidad en todo caso el tema del hospital pero obviamente que la autoridad comunal tiene que responder como dueño de casa ¿no es cierto? a los planteamientos las necesidades y todo lo que la comunidad de algún momento o otro se pregunta y dice qué pasa con esto por qué la autoridad no se bueno tiene que hacerlo y él da su punto de vista con respecto a aquello en un video que publicó precisamente en las redes sociales y ahí obviamente da a conocer lo que él siente de todo esto y el llamado que hace al gobierno y a los estamentos de salud para que de una vez por todas se termine la construcción del hospital de Linares crónica de una muerte anunciada la construcción del hospital de Linares ha tenido inconvenientes no solamente en el proceso de visitación de la concesión propiamente tal sino también problemas financieros respecto de la empresa a cargo de la construcción el hospital de nuestra ciudad es el símil del hospital de Curicó que hoy está funcionando 100% con completa normalidad hoy hay un 29% de avance en las obras físicas en las obras civiles y un porcentaje similar en cuanto a la ejecución presupuestaria llevamos más de un año y medio esperando que el gobierno pueda solucionar la reactualización de los valores de este contrato y que se puede retomar la ejecución hoy día las faenas están completamente paralizadas y es absolutamente lamentable que desde el gobierno y desde el ministerio de salud no se pueda solucionar definitivamente esto el hospital de nuestra ciudad y el nuevo hospital va a atender a más de 270 mil personas por lo tanto no solamente es un inconveniente esta demora respecto a nuestra ciudad sino también de las provincias de Linares particularmente de Linares Irma Buenas Colbún San Javier Villalegre Longaví Retiro y Parrales yo espero que la ministra de salud pueda solucionar a la brevedad para dar certeza respecto de la construcción de este hospital que tanto anhela la ciudadanía se acuerda se acuerda que al principio del programa le comenté con respecto a una cancha en el sector La Puntilla de la comuna de Longaví bueno el alcalde había ido a dar una vuelta volvió a revisar porque hay algunas situaciones que no le parecen y que la comunidad obviamente interesada los deportistas los dirigentes le dieron a conocer vieron el terreno y esto es lo que comenta con respecto a lo que él observó y cuáles son las fallas que se ven ahí en esta cancha que está pronto a entregarse a inaugurarse por lo tanto no puede ir en malas condiciones tiene que estar en las mejores condiciones como él lo dice y también habla y se refiere al tema de la reunión de la red O.M.I.L. que se realizó precisamente en su comuna en el transcurso de esta semana donde se busca entregar conocimiento información para emprendedores emprendedores ver la capacitación en fin pero esto es lo que nos comenta el alcalde Cristian Menchaca la inauguración de la cancha de fútbol de La Puntilla un tremendo logro para la comunidad la gente está muy contenta gente que participa también en el campeonato de fútbol rural de alta montaña en Linares si bueno es un proyecto que lo trabajamos en conjunto con ellos un proyecto que lo postulamos en un fril así que agradecer a la gobernadora regional Cristina Bravo que la verdad que nos apoyó mucho en este proyecto y a los consejeros regionales que también aportan lo de ellos para que estos proyectos fril puedan estar pero no estoy tranquilo con el proyecto La Puntilla me di cuenta de un detalle porque justo fui el día posterior a la lluvia y el día me mandaron algunos videos y se había acumulado mucha agua y yo sé lo que pasó lo que pasa es que la textura del suelo ahí es una textura que cuando está con piedra se producen los espacios para que el agua escurra pero al sacarle las piedras dejaron solo la tierra y se convierte en una película que no infiltra pero muy poco entonces los drenes que tiene la cancha nos están dando los resultados que queremos así que ya le di las indicaciones a la unidad de CEPLA y al HITO de la edición de obra que tenemos que solucionar ese problema porque debemos entregar un campo deportivo en perfectas condiciones En Mil Provincial usted entrega un claro ejemplo de emprendimiento que tuvo cuando joven tratando de motivar a la gente y sacarla adelante porque sin duda el esfuerzo que hace cada persona depende del futuro de ellos y también del país Así es yo creo que y lo digo y lo voy a repetir yo creo que no podemos esperar que gobiernos no solucionen los problemas las emergencias las municipalidades pero es uno el propio gestor de su futuro y el de su familia por lo tanto creo que y felicitar a todas las mujeres que participaron en esta sabemos que podrían haber muchos más pero los lugares que tenemos para trabajar no son tan grandes entonces se tuvo que escoger algunas personas y que sea un brazo multiplicador de esta charla que les están dando porque es bien interesante pero también después posteriormente los que no pudieron estar en la charla se pueden acercar al oficino 1000 a hablar con Alexis Sánchez no el jugador de fútbol sino que el encargado que tengo ahí en la 1000 para que les pueda orientar le van a entregar un díptico y les van a explicar en qué consistió la charla porque es prepararse para el mundo del trabajo pero también seguir con esta fuerza del emprendimiento ahí vienen muchos emprendedores que realmente la cosa está mala el país no está creciendo tenemos un gobierno que no logra entender que las economías son muy flexibles y para que haya recursos tiene que haber emprendimiento bien llega el momento de pedirnos y decirles que estamos muy agradecidos que nos haya acompañado que sea parte del programa recientemente hubo reuniones de coordinación del COGRIP todos los dispositivos están alertas están dispuestos a trabajar si hay alguna emergencia por la situación de frente de mal tiempo que están pronosticados para la zona centro sur del país los estágulos están viviendo en el río Bío Santiago también ha habido problemas en fin pero vamos a ver qué pasa en las próximas horas ojalá no tengamos nosotros que lamentar situaciones mayores porque los ríos el blancoa el achigüeno crecen rápidamente entonces las aguas es muy complicado esperamos que todo salga poder pasar de lo mejor posible estos días y que no tengamos que estar lamentando situaciones mayores que estén muy bien muchas gracias por ser parte de nuestra sintonía síganos estamos siempre con usted los jueves a las 22 horas en YouTube todos los días nosotros subimos en forma paralela el programa así que un abrazo para todos y el arboledición no se olvide que va el sábado a las 19 horas hasta siempre